Telemundo festeja el mes de la herencia hispana con el especial fútbol americano celebrando la herencia hispana el sábado 27 de septiembre a las 4 pm 3 centro. Los aficionados de la NFL tendrán la oportunidad de conocer de cerca algunas de las grandes figuras hispanas del deporte como Roberto Garza de los Bears de Chicago, Max Sánchez de los Higos de Filadelfia, No Sean Moreno de los Dolphins y otros más. Y no se pierdan la conmovedora historia de los jóvenes jugadores de Mendota, California, quienes sobresalen en el fútbol a la vez trabajando en los campos de agricultura. Los esperamos.